Gente, en este vídeo vamos a hablar de las últimas noticias de Leo Messi, vamos a ver cuántos goles puede marcar esta temporada en Francia. Veremos también las últimas declaraciones de Laporta sobre su relación con el argentino o, por ejemplo, el valor de Messi en el mercado, que es exactamente el mismo que Pedri González. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora de las noticias de Messi, por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y en concreto las declaraciones de Laporta sobre su relación con Leo Messi. Este lunes 6 de septiembre el presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha repasado la actualidad del conjunto azulgrana luego de un mes bastante intenso en el cual firmó la salida del astro argentino Leo Messi, quien ahora es la flamante estrella del galáctico Paris Saint Germain. El mandamás de la entidad culé fue cuestionado durante el programa 11 de Sport 3 sobre el estado de las relaciones entre él y la pulga, una vez le ha tocado de comunicarle que no se estaba en condiciones económicas para poder renovarle. La imposibilidad de llevar adelante la operación por la renovación del histórico jugador, como le ha explicado Laporta con anterioridad, recae sobre el fair play financiero adoptado por la liga en tiempos de crisis, la gestión financiera de Jose María Bartomeu y la abultada masa salarial. Esos puntos los ha reforzado en esta oportunidad, agregando además que llegó el momento de pasar página, puesto que ya todo está hecho y lamentablemente el futuro del Barça y el futbolista van por caminos separados, dijo lo siguiente Laporta, lo que pasó es lo que se ha explicado, son datos objetivos, todo el mundo puede contrastarlo, se nos hizo aquella presión de que o firmábamos el crédito CVC o no hay fair play, no había margen, había un preacuerdo y nos habíamos dado las manos, hubo varios acuerdos y la liga parecía que lo aceptaba, pero luego dijeron que no sin el CVC, no vimos que iba a mejorar y pusimos fin a la situación, explicó nuevamente Laporta, quien aseguró que desde la despedida del jugador no ha vuelto a hablar con Messi, lo explicó en palabras textuales de la siguiente manera, creo que los dos estábamos mal porque la situación no era la que queríamos, no he vuelto a hablar con Messi, he visto su debut con el PSG y fue extraño verlo en otro equipo, un rival, no me gustó verlo con otra camiseta, confesó el abogado en alusión a esos 30 minutos de Leo sobre el césped del Strait Auguste de Laun, donde el conjunto paresino venció 0-2 al Reims, gracias a los tantos facturados por Kylian Mbappé y en la diferencia de Neymar, si pudo compartir cancha con el argentino. Sobre si se imagina un hipotético regreso de Leo al Barça, Laporta no dudó en manifestar que es una posibilidad, puesto que se trata de la máxima figura de los blaugranas en toda su historia, lo dijo así, ya veremos si tiene otra, no hay que descartar nada, siempre le estaremos agradecidos, él siempre será del Barça. Y es que desde el canal pensamos que la relación entre Messi y Laporta no acabó de la mejor manera, recordemos aquellas instantáneas de antes de entrar a la despedida de Leo Messi, donde Laporta y Messi se dieron un frío encaje de manos cuando meses antes lo que habían eran cálidos abrazos. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora chicos del precio de Leo Messi en el mercado que se asemeja al de Pedri González. Revalorización constante. El valor de Pedri no ha hecho más que subir desde que se convirtió en blaugrana. En octubre de 2020 era de 15 millones de euros y ahora se sitúa en los 80, según el reconocido portal Transfermark. Precisamente el mismo valor que Leo Messi que empezó a decaer en 2018, fruto de la edad cuando estaba situado en 180 millones, el valor de Pedri se ha incrementado en un 166.7% desde el 1 de enero de 2021, supera con creces a jugadores de la talla de Jude Bellingham, Mason Mount, Marcos Llorente o incluso Erling Haaland. Esta revalorización le sitúa como el jugador número 16 del mundo con una tasación más elevada. Es el segundo blaugrana en el ranking, puesto que Frenkie de Jong es el noveno con una valorización de 90 millones de euros. Por tanto, 80 millones de euros es el precio que tienen tanto Messi como Pedri. Obviamente también los 15 años de diferencia hacen mucho. Vamos ahora a ver cuántos goles puede marcar Leo Messi esta temporada en Francia. Leo Messi ya está en Francia, ya ha jugado y ya debería estar listo para marcar sus primeros goles. La estimación es que Messi marque 24 goles o más en la liga francesa y debería ser una gran opción si tenemos en cuenta sus precedentes con el Barcelona. A poco que mantenga la consistencia mostrada en el Camp Nou y sabiendo que la liga francesa es una liga inferior, debería ser pan comido para el rosarino. Como ejemplo, solo hay que ver que la última temporada en la que Messi no llegó a esa cifra fue la temporada 2008-2009, cuando se quedó en 23. A partir de ahí la apuesta crece por cada dos goles. Messi ha marcado 26 goles o más en 10 de sus últimas 11 temporadas. 28 goles. Messi ha superado esta cifra en 4 de sus últimas 5 campañas. Palabras mayores son que haga 30 goles o más. Aún y así, Messi lo ha logrado en 4 de sus últimas 5 temporadas con el FC Barcelona. Nos gustaría también saber vuestra predicción de goles de Messi esta temporada. Vamos a ver ahora la gira de invierno que le espera a Messi con el PSG. Superman, China y 2019 componen el escenario de la última gira del PSG. El club parisino, después de mantener a Mbappé en una plantilla que cuenta con Messi, Donnarumma, Wijnaldum, Alserraff y Sergio Ramos como fichajes nobles, tiene en mente llevar a cabo un tour en el parón invernal de este año para presumir de profesionales. Según la equip, la misma tendría lugar en Qatar, que además de ser la sede del Mundial de 2022 y por tanto el lugar donde muchos de los pupilos de Mauricio Pochettino buscarán salirse con sus selecciones, también goza de mucha presencia en el torrente financiero de la entidad. Es sabido por todos que el fondo de inversión que sostiene a la escuadra está ligada al gobierno de este país. De ahí que el viaje ostente muchas opciones de ser un éxito si termina dándose, Leo Messi se convertiría en una de las principales atracciones. Jamás antes había cambiado de equipo como profesional y su marcha del Barcelona hizo que el universo balompédico se tambaleara. Verle de azul parisino siempre es especialmente llamativo. Entre tanto, el PSG debe centrarse en dibujar una buena primera mitad de temporada en la Ligue 1 y en la Champions League. Con el aúlico nivel que asomará de toda alineación que el técnico trace, el grupo es candidato claro a ganar todos los campeonatos en los que participe en esta temporada 21-22. Y ya para acabar vamos a hablar de la lujosa mansión donde quieren ir a vivir. Ahora como mínimo los próximos dos años, Messi, su mujer y sus hijos se han instalado en la capital francesa donde estas semanas han estado alojados en un hotel de 5 estrellas en el centro de París, cerca de los Campos Elíseos, a la espera de encontrar su nuevo nidito de amor. Y parece que la búsqueda ya ha dado sus frutos, porque según el medio francés Le Parisien, la pareja se ha puesto en contacto con la inmobiliaria Daniel Feau, encargada de alquilar y vender exclusivísimas y lujosísimas mansiones en el país vecino para los bolsillos más pudientes y en casa de Messi y Antonella. No falta el dinero. Explica el portavoz de la agencia que el nuevo crack del PSG y su familia están buscando alguna cosa similar a la que han dejado atrás en Casta y de Fels. Quieren lo mismo que en Barcelona, una casa contemporánea con un estilo muy limpio, con un exterior y piscina. Y por lo visto, eso lo habrían encontrado en dos zonas, una cerca de la ciudad deportiva del PSG, una casa con una superficie de 813 metros cuadrados y 300 más de jardín, piscina y gimnasio, situada en los altos del Sena y valorada en 25 millones de euros. La otra y haciendo caso de lo que dicen algunas especulaciones y medios franceses, en el lujoso barrio de Bouguival, una distinguida zona en las afueras de París, cuna del impresionismo y donde tendrían como vecinos, a quien si no, que a su amigo íntimo y ahora nuevamente compañero de vestuario, Neymar, en una casa de 5 plantas, aparte de ser el destino preferido en la capital francesa, por otras estrellas del fútbol o el cine, como en su día Ronaldinho o Gerard Depardieu. Y es que aquí podéis ver chicos, alguna toma de las dos mansiones que tiene Messi en mente. Para irse a vivir nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!